Hola, hola, buenos días, feliz martes, espero que hayan pasado un fin de semana súper bonito, súper maravilloso y les deseo lo mejor para estos días que vienen, vamos a estudiar muy chévere porque ya la próxima semana son nuestras evaluaciones bimestrales, entonces esta semana la vamos a aprovechar mucho repasando y estudiando para esas evaluaciones. Los quiero mucho, un abrazo enorme, nos va a ir bien, no olviden por favor marcar bien sus trabajos, los archivos que envíen y también por favor marcar el asunto del correo, recuerden que deben poner ahí el nombre de la asignatura, el curso y el nombre de ustedes estudiantes, entonces un abrazo grande y seguimos trabajando. Chao.